A partir de este lunes 12 de agosto en Medellín y su área metropolitana, la nueva rotación del pico y placa que regirá durante el segundo semestre de 2024 tendrá sanción económica. El horario seguirá siendo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, como lo acordó el área metropolitana en la Junta de Movilidad. Se estableció la rotación del pico y placa para el segundo semestre del año 2024. Para esta rotación tuvimos en cuenta las siguientes consideraciones. Continuar con la rotación de carácter técnico que se estableció en el primer semestre del año 2024, la cual contempla una serie de criterios. El primero de ellos es que el número del último semestre, es decir, el primer semestre del 2024, no repita día en el semestre inmediatamente anterior. Segundo, hacer una rotación basada en proporcionalidad. El pico y placa quedó entonces de la siguiente manera, lunes 0 y 2, martes 6 y 9, miércoles 3 y 7, jueves 4 y 8, viernes 1 y 5. La medida tendrá sanción a partir de mañana lunes 12 de agosto y el incumplimiento podrá generar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo. En cuanto a las vías exentas está la regional, las palmas, la iguana, la 33 desde la regional hasta San Diego y la 10 desde el aeropuerto o la llarrera hasta la regional. La regional y la autopista norte no están exentas en Bello y en Itagüí. La regional y la autopista norte no están exentas en Bello y en Itagüí.